Oiga amigo mío Hoy vengo a ti para compartir mi gran soledad Quiero que me veas un viejo amigo En el cual seguro puedes confiar Quiero que me cuentes esa linda historia Donde el ser humano tuvo el final Esa historia empieza en el año cero Aunque pase el tiempo siempre sin igual Has venido a dar vida Has venido a dar luz Yo ni puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Has venido a dar luz Has venido a dar luz Yo ni puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Te acercaste a mí Por muchas veces A charlar conmigo Pero no escuché Aunque entre nosotros No pudo mentir Yo te di la espalda Me pensé hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Me está haciendo mal Y a cada momento Se hace más pesado Quiero que me ayudes Ya no dudaré Has venido a dar luz Has venido a dar luz Yo ni puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Has venido a dar vida Has venido a dar luz Yo ni puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Tal vez hay памbtowa Tal vez hay Tal vez hay Tal vez hay Tal vez emise Tal vez hay Gracias por ver el video